... Buenas tardes, señoras y señores. Me complace cerrar este ciclo de arregonesas en la historia con la más moderna de todas ellas, que es María Moliner. Debemos agradecer a la Fundación Ibercaja y a esta Real Academia de la Historia y en su colaboración muy estrecha para hacer posible este ciclo, de modo que para la Fundación Ibercaja toda nuestra gratitud. Hace algunas semanas, después de una de las sesiones académicas de los viernes que se celebran en esta Real Academia, salimos juntos de la sala de reuniones el maestro José Antonio Escudero y quien les habla, charlando animadamente sobre lo humano y lo divino. En el curso de la conversación surgió el tema que me ocupaba por aquel entonces y era la preparación de esta conferencia sobre la ilustre aragonesa María Juana Moliner Ruiz y su célebérrimo Diccionario de Uso del Español, el conocido por Due. El profesor Escudero me dijo que había asistido recientemente a la presentación de un diccionario de términos jurídicos y que en dicha presentación se había aludido con ánimo de embellecer el discurso a la oda que Pablo Neruda había dedicado precisamente al diccionario en uno de sus libros de odas, concretamente en Nuevas Odas Elementales, el segundo de la serie, cuya primera edición apareció en Buenos Aires, Editorial Losada, 1955. Debo confesar que me apasionan los diccionarios como usuario, pero no como redactor, y que cuando ingresé en el cuerpo de funcionarios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas allá por 1978 lo hice optando a una plaza de lexicografía latina. Tuve que opositar esa materia del todo ajena a mis intereses por una serie de razones contextuales que ahora les ahorro. Yo soy helenista, no latinista. Mi memoria de licenciatura y mi tesis doctoral habían versado respectivamente sobre Calímaco de Cirene y Euforión de Calcis, o sea, sobre dos autores de época helenística que escribieron en griego, no en latino. Pero lo cierto es que si quería ingresar en el Consejo Superior de Vicente Telas tenía que pasar por las orcas caudinas de concursar a la plaza de lexicografía latina que acabo de mencionar. Obtuve de manera agónica esa plaza. Mi único rival había escrito una veintena de artículos sobre temas lexicográficos latinos frente a mi desnudez bibliográfica total en semejante materia. Pero no solo de especialización vive el hombre. Aunque los méritos que presenté se ceñían tan solo al ámbito de la literatura, conseguí llegar a los ejercicios prácticos y en ellos se demostró de forma palpable que mi contrincante no sabía latín, pues fue incapaz de traducir correctamente al castellano el texto de las noches áticas de Aulo Gelio que nos cayó en suerte, texto por el que yo discurrí con la misma familiaridad con que don Ramón Beréndez Pidal pudiera hacerlo por el cantar de Mío Cid o don Emilio García Gómez por la poesía lírica de Alándalos. Lo que antecede no es más que una digresión inicial para justificar que sea yo quien hable en este ciclo de la gran lexicógrafa aragonesa María Moliner. Al fin y al cabo, confluían en mí dos agentes que justificaban mi elección como ponente de un tema como ese. Mi pasión por los diccionarios, aún mayor si se trata de diccionarios enciclopédicos, y mi azarosa entrada en el CSIC por la puerta de la lexicografía latina, un hecho que puedo probar, por fantástico e irreal que parezca, invocando el testimonio de algunos fieles amigos que siguen vivos y que estuvieron presentes como cheerleaders pervorosos de mi candidatura a aquella plaza funcionarial que contribuyó poderosamente a mi alimentación diaria y disciplinó mi existencia antes de llegar a la trintena. Mucho se ha escrito sobre María Moliner. Para hacerse a la idea de ello, basta consultar el glorioso diccionario biográfico de nuestra Real Academia de la Historia, al final de cuya entrada María Juana Moliner Ruiz, redactada impecablemente por Joaquín de Acosta Esteban, figura una excelente muestra de la literatura científica que ha suscitado y sigue suscitando a lo largo del tiempo nuestra protagonista. Ya solo en el terreno puramente biográfico existen varias monografías sobre la vida de María. Sin ánimo alguno de esa hostividad, citaré, por ejemplo, basándome no solo en lo aducido por de Acosta, sino también en otras fuentes, un trabajo de María del Carmen Pérez de las Heras, publicado en 2002 por HUMER, la editorial de la Universidad de Mayores, con el título de El tesón y la tenácida María Moliner. Siguiendo un orden cronológico, debo citar también dos libros aparecidos en 2010, el de Asunción Pilar Rubio López, Vida de María Moliner, Madrid, Eila Editores, y el de María Pilar Benítez Marco, María Moliner y las primeras estudiosas del aragonés y el catarán de Aragón, Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses. Hay que decir que me he enterado de lo que significa Rolde precisamente al citar esta referencia bibliográfica. Rolde significa rollo, rollo como el volumen antiguo de la Biblioteca de Alejandría. De 2011 data el imprescindible libro de Inmaculada de la Fuente, El exilio interior, la vida de María Moliner, Madrid, Turner, Ediciones. Últimamente, la editorial gallega Cal Andraca, centrada en la literatura infantil y juvenil, ha colocado en los escaparates de librería de toda España un libro breve, pero muy bien escrito y muy bien editado, del prosista y poeta granadino Alejandro Pedregosa, enriquecido con unas delicadísimas ilustraciones de Virginia Ogalla, la cuidadora de palabras, vida de María Moliner. No quiero ir más allá de este breve muestrario bio-bibriográfico, ni referirme a la extensa literatura crítica siempre en positivo que ha recibido el irrepetible DUE, presente en las mesas de trabajo de tantísimos escritores de fama mundial, empezando por el premio Nobel Gabriel García Márquez. Antes de trazar a grandes rasgos la peripecia vital de María, escuchemos lo que el autor de Cien años de Soledad dijo del DUE y de su autora, y que se ha reproducido en todas partes, razón por la cual debe constar también aquí, dice el creador de Macondo. María Moliner hizo una proeza con muy pocos precedentes. Escribió sola en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana. Se llama Dicionario de uso del español, tiene dos tomos de casi 3.000 páginas en total que pesan 3 kilos y viene a ser en consecuencia más de dos veces más largo que el de la Real Academia Española y a mi juicio más de dos veces mejor, dice Gabo. María Moliner lo escribió en las horas que le dejaba libre su empleo de bibliotecaria y el cuidado de su familia. Hasta aquí la cita de Gabriel García Márquez. Hablemos pues ahora, aprovechando que el Nobel colombiano nos da pie de la familia en cuyo seno nació María Moliner un 30 de marzo de 1900 en Paniza, provincia de Zaragoza, en el campo de Cariñena, donde hoy viven tan solo algo más de 600 almas, el mismo lugar donde nacería en 1912 otro aragonés ilustre, ni más ni menos que el poeta, narrador, ensayista y traductor Ildefonso Manuel Gil, a quien tuve el gusto de conocer en los primeros años del siglo XXI, que fueron los últimos de su vida, pues fallecería en 2003. El padre de María se llamaba Enrique Moliner Sanz y era médico de profesión. Su madre, Matilde Ruiz Lanaja. Tuvo dos hermanos que se llamaban como sus padres, Enrique y Matilde. La familia marchó a Madrid a vivir a un piso del número 25 de la calle Palafox. En la capital fue donde María, junto con sus hermanos Enrique y Matilde, asistió a la escuela de la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876 por Francisco Ginés de los Ríos, cuyos principios fundamentales, basados en una educación moderna, laica y regional accionista, presidirían la conducta de nuestra autora durante el resto de sus días. En el ínterin, en torno a 1914, el padre de familia Enrique abandonó el hogar y se fue a vivir a Argentina creando una nueva familia y dejando a sus tres hijos al cuidado único de Matilde, su madre, quien se las arregló heroicamente para sacar adelante a sus retoños y darles estudios superiores. María estudió como alumna libre en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid entre 1910 y 1915 y cuando la familia pasó a instalarse en Zaragoza, terminó el bachillerato como alumna oficial en el Instituto General y Técnico de la capital de Aragua. Se matriculó luego en Filosofía y Letras y Especialidad de Historia. En su clase solo había seis chicas. María sacaba muy buenas notas y para su venir a la precaria economía familiar daba clases particulares en el salón de su casa de matemáticas, gramática y latín. Se licenció en 1921 con premio extraordinario de licenciatura como cabía esperar de una joven inteligente y trabajadora como ella. En 1922 ingresó por oposición a una edad inverosímil por lo temprana en el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos lo que por una parte le supuso la percepción de un salario que alivió su situación económica y por otra significó su estreno como funcionaria pública. Su nueva condición motivó que tuviera que desplazarse a distintos lugares de España. Su primer destino fue el archivo de Simancas en la provincia de Valladolid. Después pasó a trabajar en el archivo de la Delegación de Hacienda de Murcia. Allí fue donde conoció al que sería su marido Fernando Ramón y Ferrando profesor universitario de física con quien se casó en Sagunto en 1925 naciendo en Murcia sus dos hijos mayores Enrique y Pedro. A comienzos de la década de los 30 María pidió el traslado laboral al archivo de la Delegación de Hacienda de Valencia y a la ciudad del Turia se marchó con toda la familia naciendo allí sus dos hijos menores Carmen y Fernando. Fue en Valencia donde María y su marido junto con otros matrimonios de estricta observancia institucionista fundaron la escuela Cosío en memoria de Manuel Bartolomé Cosío el famoso institucionista autor de la máxima monografía que existe sobre Greco en su época siguiendo un modelo pedagógico moderno y avanzado en el que la educación era mixta con chicos y chicas juntos en el aula en el que se enseñaba según los cánones de tolerancia liberalismo práctica del deporte y comunión con la naturaleza que habían presidido desde siempre el espíritu de la institución libre de enseñanza de Giner de los Ríos. Fueron sus años valencianos los de más proyección pública de Moliner además de su trabajo como archivera en la delegación de Hacienda daba clases de lengua española y literatura en la escuela Cosío de la que era vocal de su consejo rector y llegó a dirigir de forma impecable las bibliotecas circulantes de las misiones pedagógicas que organizó la Segunda República. Iba por los pueblos en una furgoneta cargada de libros que se repartían entre las diferentes bibliotecas rurales al estilo de la barraca con que Federico García Lorca y un nutrido grupo de entusiastas colaboradores llevaron el teatro clásico a lo que hoy llamaríamos la España vacía que entonces no lo estaba tanto pues aún no se había producido el éxodo masivo a las ciudades. Entre 1936 y 1937 no olvidemos que Valencia fue uno de los últimos bastiones republicanos en caer ante el empuje del ejército sublevado y que a Valencia se había trasladado el gobierno de la república el 6 de noviembre de 1936 por iniciativa del socialista Largo Caballero nuestra futura lexicógrafa dirigió la biblioteca de la Universidad de Valencia y luego la oficina de adquisición de libros e intercambio internacional de publicaciones formando parte como vocal de la sección de bibliotecas del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico de la República durante la guerra incivil publicó sin firmarlas unas preciosas instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas en el año 37 y un magnífico proyecto de bases para la organización de las bibliotecas del Estado en el año 39 su despliegue a favor de la cultura oficialista desde la proclamación de la segunda república hasta el final de la guerra hizo que con la victoria franquista fuese represaliada perdió 18 puestos en el escalafón del cuerpo de archiveros no recobrando su categoría inicial hasta 1958 su marido fue suspendido de empleo y sueldo pero su rehabilitación como catedrático universitario de física se produjo con relativa prontitud concretamente en 1946 fecha en que fue destinado a la Universidad de Salamanca María consiguió que ese mismo año la destinaran a Madrid para estar más cerca de su querido esposo y en Madrid vivirá a partir de entonces y hasta el fin de sus días concretamente en la calle de Don Quijote muy cerca de la calle General Perón en la castellana en la calle de Don Quijote dirigiendo la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieres Industriales la famosa Escuela de Industriales que está al lado del Museo de Ciencias Naturales y criando y educando a sus cuatro hijos como curiosidad diré que Enrique estudió medicina Pedro ingeniería industrial Carmen filología románica y Fernando arquitectura también como curiosidad diré que Fernando el marido de María se reunía con su familia los fines de semana viajando desde Salamanca a Madrid y también como curiosidad añadiré que el matrimonio y sus cuatro retoños veraneaban habitualmente en Tarragona en un lugar idílico llamado la Pobla de Montroch cerca de Salou pero los niños se hicieron mayores y María que no podía estar un segundo con los brazos cruzados pensó que no existía en el mercado editorial un diccionario de uso del español y se dijo que podía acometer personalmente la empresa de redactar ese diccionario aquel diálogo consigo misma tuvo lugar hacia 1950 aunque no sabemos a ciencia cierta cuando comenzó a trabajar en una obra que resultaría decisiva para su consagración intelectual y que la haría famosa si sabemos que tras más de 15 años de frenética actividad lexicográfica dio a luz en el bienio 1966-1967 los dos tomos del celebérrimo Due auténtico monumentum aere perennius de la lexicografía española José Luis Cano no el José Luis Cano que dirigía Ínsula y el amigo de Aleix Andes sino otro José Luis Cano en su simpático librito ilustrado María Moliner y su diccionario Zaragoza Xordica Editorial 2000 cuenta lo siguiente María hasta aquí a partir de aquí las palabras de José Luis Cano María usaba en su trabajo diario dos atriles una máquina de escribir una pluma un lapicero y una goma consultaba el diccionario de la Real Academia el Casares el Corominas y las cuestiones científicas con su marido y con sus hijos pero lo que más le gustaba era consultar los periódicos porque según decía allí viene el idioma vivo el que se está usando las palabras que tienen que inventarse al momento por necesidad el resultado fue sin duda un diccionario único en el mundo además de la etimología el campo semántico los sinónimos y las definiciones aportaban un sinfín de ejemplos sumamente clarificadores no dictaba normas pero explicaban con laboriosa exhaustividad el régimen preposicional de los verbos fue el primer diccionario en que no existían ya ni la che ni la elle grafemas dobles que perdían su condición de letras exentas de la vecedaria fue la mítica editorial Gredos fundada en los años 40 del siglo pasado por Julio Calonge Hipólito Escolar y Valentín García Llebra todos ellos muy conocidos en el mundo de la cultura de la alta cultura española Calonge como latinista Hipólito Escolar como bibliotecario y Valentín García Llebra como latinista y helenista quien acometió la tarea editorial Gredos de publicar el due uno de los linotipistas que más y mejor trabajaron para que en el plazo de cinco años estuviese dispuesto para la imprenta semejante diccionario fue Alberto Collantes Fernández su nombre figura como no podía ser de otra forma en la sección de agradecimientos del diccionario el hijo del mencionado linotipista Alberto Luis Collantes Núñez que por cierto está sentado ahí en el salón de esta casa es poeta y buen amigo mío hace unos días me hizo llegar un simpático soneto que acababa de escribir titulado Calambur y dedicado a María Moliner que no me resisto a insertar aquí reza como sigue en los años 60 una mujer dio a luz un diccionario singular compuesto con paciencia en un lugar infestado infestado de fichas por doquier no hubiera su linaje menester de madre más perfecta y ejemplar pues siempre fue en la esfera familiar una santa María Moliner en una España donde el porvenir de la mujer era un completo horror a la lengua dotó de más glamour nada dejó al albur para escribir sobre la mesa de su comedor y así logró acabar su calambur el due se presentaba al público en dos volúmenes de la A a la G y de la H a la Z ambos encuadernados en tela negra con sobrecubierta negra y blanca tenía 1592 páginas en total y pesaba tres kilos como decía antes Gabriel García Márquez la dedicatoria de la autora figuraba al frente del primer tomo y decía así a mi marido y a nuestros hijos les dedico esta obra terminada en restitución de la atención que por ella les he robado la recepción del diccionario de uso del español fue espectacular apoteósica en 1972 su autora fue propuesta como candidata para ocupar un sillón en la Real Academia Española por iniciativa de los académicos Damaso Alonso Rafael La Pesa y Pedro Lain Entraro ahí es nada competía no me explico por qué dada la relevancia de los dos aspirantes que deberían haber concursado como candidatos únicos en elecciones separadas con otro inmenso filólogo Emilio Alarcos Llorac quien finalmente fue elegido María no aceptó ser presentada por segunda vez con lo que la Real Academia Española perdió la ocasión de contar entre sus miembros con la ejemplar lexicógrafa paragonesa en la que confluían como dice Joaquín da Costa en la semblanza biográfica de María inserta en el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia en la que confluían digo inteligencia intuición tenacidad capacidad de esfuerzo espíritu de lucha afán de superación y honradez profesional un verdadero cóctel de virtudes sin las que nunca hubiese existido un diccionario elogiado por escritores de la talla del mencionado Gabriel García Márquez pero también por otros tan señeros como Miguel de Libes Juan Marcé o Fernando Sabater por citar solo tres de los muchos nombres ilustres que han alabado el trabajo lexicográfico de María Moliner yo modestamente tengo la reedición del 98 me parece que fue y la verdad es que se mejoró había muerto ya María pero se mejoró bastante por parte de todo lo que ella siguió trabajando en el interin de la publicación de la primera edición de su obra y su muerte en 1974 falleció Fernando Ramón y Ferrando su marido luego de haberse quedado ciego un año después en 1975 María contrajo una severa arteriosclerosis cerebral de la que no lograría recuperarse murió en Madrid víctima de una afección respiratoria el 22 de enero de 1981 en cuanto a su diccionario de uso del español su mitológico due hay que decir que al publicarse en CD-ROM en 1996 se contabilizaban ya entonces 27 reimpresiones de la primera edición del 66-67 una segunda edición ampliada y revisada del magnum opus molineriano que como he dicho es la que se conserva en mi biblioteca vio la luz en 1998 una tercera edición igualmente revisada y aumentada se publicó siempre a cargo de la editorial Gredos que estaba a punto de dejar de existir como tal en 2007 tanto la segunda edición como la tercera ya lo he dicho se llevaron a cabo teniendo en cuenta las anotaciones y correcciones de la propia María que no dejó de trabajar en la mejora de su diccionario hasta el funesto episodio cerebral que acabó con su raciocinio o sea desde la edición Pínkeps de 1966 67 hasta 1975 oigamos lo que uno de los mayores lexicógrafos españoles de todos los tiempos si no el mayor me estoy refiriendo a Manuel Seco 1928 2021 escribió en María Moliner una obra no un nombre y la segunda edición del diccionario de uso del español epígrafes presentes en sus estudios de lexicografía española Madrid Editorial Gredos 2003 acerca del María Moliner ya saben ustedes que los diccionarios se llaman el María Moliner el Quir Casares etcétera se personalizan dice así Seco la irrupción del diccionario de uso en el paisaje lexicográfico español supuso una revolución era algo auténticamente nuevo y original no era sólo como los diccionarios corrientes un instrumento para descodificar mensajes sino también un instrumento para codificarlos mediante la presencia en cada voz de sus correspondientes sinónimos y de las notas de información sintáctica y de información pragmática que aparecen en muchas de las entradas la novedad de estas aportaciones se completa con la labor de revisión de las definiciones continúa Seco la autora se impuso el trabajo de revisar las definiciones heredadas una por una en todas las unidades léxicas con la mira puesta en la claridad del lenguaje expositivo en la precisión de los matices en la evitación de los habituales círculos viciosos y hablando de círculos viciosos no veo posibilidad de salir del que me impone esta semblanza de una gran mujer sin acudir en ring con posición a la oda nerudiana al diccionario que el maestro José Antonio Escudero me recordó la otra tarde al término de una de nuestras sesiones académicas de los viernes en esta Real Academia de la Historia donde ahora nos encontramos quiero compartir con ustedes los versos de esa oda que me parece más exquisitos dedicados al diccionario hoy ejemplarmente representado por el due de María Moliner nuestra lexicógrafa de cabecera escuchemos pues para finalizar la voz de Pablo Neruda en un fragmento de una de sus nuevas odas elementales la oda consagrada al diccionario diccionario no eres tumba sepulcro féleto túmulo mausoleo sino preservación fuego escondido plantación de rubíes perpetuidad viviente de la esencia granero del idioma y es hermoso recoger en tus filas la palabra de estirpe la severa y olvidada sentencia hija de España endurecida como reja de arado fija en su límite de anticuada herramienta preservada con su hermosura exacta y su dureza de medalla o la otra palabra que allí vimos perdida entre renglones y que de pronto se hizo sabrosa y lisa en nuestra boca como una almendra o tierna como un higo son palabras insustituibles que yo creo que los diccionarios se merecen porque nos han hecho mucho más felices con su existencia que antes de que existiera muchas gracias aplausos aplausos